La amistad será por siempre, un comienzo y no un final La amistad será por siempre, un comienzo y no un final No hay barreras que te tengan, este amor tan sin igual Mil problemas pasarán, pero tú a mi lado estás Oh bendice hoy Señor nuestra amistad Somos fieles para siempre, aunque la vida dura es La amistad nunca se pierde, porque la una es solo Él Si tenemos que partir y alejados hoy estar La amistad perdurará y crecerá Oh, 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 oh Oh, 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 oh La amistad será por siempre Un comienzo y no un final No hay barreras que detengan Este amor tan sin igual Mil problemas pasarán Pero a mi lado estás Oh, bendice hoy Señor Oh, bendice hoy Señor Oh, bendice hoy Señor Nuestra amistad Oh, bendice hoy Señor La amistad será por siempre Un comienzo y no un final Oh, bendice hoy Señor Nuestra amistad será por siempre Un comienzo y no un final No hay barreras que detengan Este amor tan sin igual Mil problemas pasarán Pero tú a mi lado estás Oh, bendice hoy Señor Nuestra amistad Oh, bendice hoy cada día ¡Gracias!